Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor De la costumbre a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Buena suerte con tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo, si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo intento Gracias por lo malo, si acabo nada es eterno Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo, ni me debes ni te dejo Oh, 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 oh